Hola campeones, una vez más en su curso de atención y servicio al cliente. Hoy vamos a ver un tema en el cual vamos a tocar sobre las expectativas antes de la venta. Y hay datos interesantes como por ejemplo hoy el cincuenta y nueve por ciento de los consumidores son más exigentes que antes. En qué sentido? Quienes que quieren vivir experiencias que antes no se vivían. Quieren eh experimentar servicios que antes no se tenían. Eh y por qué razón es eso? Bueno, por muchas razones. Una de las de los casos fue el COVID. El COVID definitivamente pues hizo un cambio, un antes y un después en los consumidores. Haciendo que los consumidores empujando a los consumidores a la información, es decir, al internet. Gente que no manejaba teléfonos inteligentes, pues ahí los tenemos, eh que ya está con redes sociales, eh Twitter, Facebook, y todo eso, ¿Verdad? Ya está manejando plataformas como por ejemplo videos, eh, on demand, o streaming, como por ejemplo, eh, lo que es Netflix, Amazon Prime, y todas esas. Eh, de repente los hábitos de los consumidores cambiaron. Ya no son los mismos de antes. Hubo una transformación acelerada en los cambios, eh, de los consumidores. Hoy estamos hablando de gente mucho más digital que antes. Entonces tenemos que prepararnos y desarrollar estrategias para ese nuevo mundo. Y algo que es muy importante son las expectativas, como hablábamos en videos anteriores, expectativas que nosotros tenemos que sembrar en el cliente antes de la venta. Aquí hay unos datos interesantes, como por ejemplo, los clientes satisfechos son más leales, el noventa y seis por ciento de los consumidores, ¿Sí? Eh, globales dicen que el servicio al cliente es un factor importante para su lealtad a la marca, es decir, que tan bien lo tratan, que tan bien lo hacen sentir, que tan rápido, eh, resuelven sus dudas, con qué actitud la hacen, ¿OK? Con qué actitud la hacen. Hay tres aspectos muy importantes para poder decir que podemos dar un excelente servicio al cliente. Número uno es la exactitud, es decir, es dar exactamente lo que el cliente necesita. Número dos, la rapidez, porque a nadie le gusta esperar. Y número tres, la actitud. ¿Con qué actitud estoy atendiendo a mi cliente? Con la actitud de que, OK, te voy a atender porque me están pagando para eso, o realmente me preocupo por ti, y quiero resolverte tu problema. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos desarrollando? Ahora bien, clientes satisfechos son más rentables. Expectativas cumplidas significa dinero en el bolsillo. Es decir, los sesenta y nueve por ciento de los clientes hará más compras una y otra vez a la empresa. ¿Por qué? Por el buen servicio que ofrece. ¿Sí? Ahora bien, los clientes satisfechos son más aliados, es decir, son más fieles a la empresa. Y aquí tenemos un dato interesante, el cuarenta y seis por ciento recuerda las malas experiencias que le sucedieron hace dos años. Mientras que, por otro lado, solo el veintiún por ciento recuerda las experiencias buenas en un periodo similar. Es decir, recordamos más lo negativo que lo positivo. ¿Sí? Algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta. Las expectativas de los clientes empiezan como cualquier otra relación. ¿Cómo? Empezar a conocerse. Empezar de repente a a generar esa confianza, ¿Verdad? ¿Y cómo generamos esa confianza? Bueno, número uno, la forma en que resolvemos el problema, la forma en que resolvemos las situaciones de diferentes servicios al cliente, la forma en que nosotros entregamos valor al cliente, ojo con eso, entregar valor, y valor no significa, no necesariamente tiene que ser producto, puede ser información sobre algo, información que le ayude a resolver al cliente, ahí estamos entregando valor. ¿Sí? ¿Ok? Y eso tiene un impacto terriblemente positivo. Ahora bien, hay algo muy interesante también, y es que según registros de Google, cinco de cada diez personas, consumidores digitales, investigan en línea antes de realizar una compra, es decir, y esto puede ser un poquito ya desfasado, yo diría que quizás casi que el cien por ciento de las personas, casi el cien por ciento, dependiendo de lo que se vaya a comprar. ¿Qué es lo que hace? Lo primerito que uno hace es Googlea, Googlea el producto, Googlea el servicio, Googlea la empresa. Si usted no está en Google, si usted no tiene sitio web, si usted no tiene una buena fanpage, ¿Sí? Hay problemas ahí. ¿Por qué? Porque ahí empieza la satisfacción del cliente. Acordémonos que estamos viendo expectativas antes de la venta. ¿Y dónde yo genero la expectativa antes de la venta? Pues la genero precisamente aquí, en Google. ¿Por qué? Porque ya nos hicimos consumidores digitales, ya todo el mundo maneja las plataformas, ya todo el mundo maneja el internet. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo googlea las cosas. Si no la encuentra en Google, ¿Qué va a pasar? Lo va a buscar en Facebook. Y si no está ni en Google ni en Facebook, entonces no existe. Entonces, no hay confianza decir qué tipo de empresa es, qué tipo de negocio es, que no tiene ni siquiera una fanpage en Facebook, ¿Sí? No tiene un Instagram. ¿Qué tipo de negocio es? Entonces, por ahí podemos hablar sobre la generación de confianza. Y empezar desde antes, es decir, en la parte en línea, ¿Ok? Cuando el cliente se da cuenta, cuando el cliente se da cuenta que realmente estás tratando de ayudarle, ojo con esto, cuando el cliente se siente que usted lo está tratando de ayudar, entonces allí, allí es en el momento, el primer paso para generar una lealtad con el prospecto, una lealtad con el cliente, ¿Sí? Que que el cliente no siente que solo le está resolviendo el problema porque simplemente a ver qué le saca, o simplemente porque que está haciendo su trabajo, no. O sea, hablamos, acuérdense que estábamos hablando de la exactitud, la rapidez, y la atención, es decir, la forma en que se da el servicio, y tiene que ser de esa manera, que el cliente sienta que de verdad le está tratando de ayudar. ¿Ok? Otro punto muy importante es más opciones, pero no muchas. Es decir, cuando nosotros nos presentan un sinnúmero de opciones, ¿Qué va a suceder? Empieza uno a tener indecisión, ¿Sí? Entonces tenga mucho cuidado con las opciones que usted le pueda dar al cliente, porque de repente usted puede sembrar indecisión al cliente, y eso va a ser contraproducente, lo va a estresar, ya usted venía caminando con el prospecto, con el cliente muy bonito, y de repente le lanza quince opciones, y las quince opciones no hay a cuál decidir. Entonces, a veces, mientras menos, mejor, tres opciones, dos opciones, cuatro opciones, ¿Para qué quiere más? Simplemente lo que quiere que el cliente salga satisfecho. Preséntele las mejores opciones que usted considere que le puede dar al prospecto, que le puede dar al cliente. ¿Ok? Eso ayuda, la simplificación de eso le va a ayudar al cliente a sentirse más seguro en el momento de tomar una decisión. ¿Ok? Otro punto importante sobre la empatía. La empatía no se puede fingir, ¿Sí? No se puede fingir. O realmente es empático, o realmente no es simpático. ¿Sí? La gente lo va a notar. Los clientes lo van a notar. ¿Ok?